Y bueno, la asociación será, cuando todos quieren un número en el mismo, el que saque el tema número uno, pues se escondrá de primeras, el que saque el tema dos de secundas de asociaciones. ¿Ya está? Entonces, sigan por favor que suban acá los representantes de cada equipo, de equipo número uno. ¿Quién es el delegado de equipo número uno? ¿Tú? El número uno, todavía no saca. El número dos, ya están los cuatro libros, es la carta que tú no puedes ver el mensaje del día. Aquí, ya. Aquí, ya. Entonces, queremos que ustedes vean cómo sacan las maduritas, que se encuentran esto a lo que está. Entonces, como están numerados, pues tendrán la opción de escogerlo, escoger la madurita en el mismo, en el mismo sentido. Entonces, si el grupo número uno, por favor que escoja la palorita, o la papelita, y que la sacamos una vez. Bueno, por una vez, el tema del otro, pero le correspondió a la acción del grupo o a la acción clas, que es el tema número nueve al grupo uno. Entonces, alguien que nos trae a la acción clas, que es el tema número uno. Entonces, grupo número uno, tema uno. Grupo número uno, el tema uno. Grupo número dos, el tema del correspondiente. Bueno, el grupo número dos, el tema número dos. Acción de inconsolucionalidad. ¿Significa eso para ellos mientras en este momento? Que los haces todos, tranquilos. La análisis. Aquí el grupo número tres. ¿Qué le correspondió? Le correspondió la inconstitucionalidad por opción al grupo número tres. Inconstitucionalidad por opción. ¿Sí? El grupo número uno le correspondió a la acción de grupo. ¿Ya lo haces? Acción de grupo. Al número dos, acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad. Al grupo número tres. Le correspondió la inconstitucionalidad por opción. Inconstitucionalidad por opción, que es el número tres. ¿Y al grupo número cuatro? ¿Y al grupo número cuatro? ¿Aqución de inconstitucionalidad por opción? Le correspondió al grupo número cuatro, la acción popular o amparo colectivo. Que es el número ocho. En esta orden de ideas. En esta orden de ideas, empezarías poniendo el grupo número dos, con el tema de acción de inconstitucionalidad. Luego sería el grupo número tres, con el tema de inconstitucionalidad por opción. Luego sería el grupo número cuatro, con la acción popular o amparo colectivo. Y finalmente escondría el grupo número uno, con la acción de grupo. Las reglas son que van a tener hasta por diez minutos el uso de la palabra. Quiere decir que esconga el cinco, está bien. Que esconga el seis, está bien. Que esconga el siete, ocho, nueve o diez, está bien. No se va a medir el tiempo, pero a los diez minutos exactos se le corta el uso de la palabra. Y eso pues también ha sido para tener en cuenta la palabra. Los temas que... Bueno, lo que se van a evaluar, ¿qué es? Cada jurado va a tener esta fichita. Ellos van a evaluar la comunicación jurídica, que es, por supuesto, natural en estos tipos de intervención. Van a evaluar la oratoria, van a evaluar el aporte jurídico y van a evaluar la presentación. ¿Qué van a poner a cada uno de esos puntos? Pueden tener, o únicamente se puede llegar hasta cinco, lo van aquí a poner hasta quinientos. Cada uno podrá poner dos puntos cinco, cinco, siete puntos cinco o cien. El lugar en cada uno de esos círculos. Y después sumaremos para que le dé aquí, por ejemplo, dos de también le hará quinientos puntos que se equivalen a cinco. Entonces lo hemos tratado de pacificar así, para que no se diga globalmente tal grupo, fue el que te montó, sino que lo vayan a evaluar junto por un punto. Y después simplemente se sumarán. Tratando de darle el criterio más objetivo posible. ¿Quiénes van a ser nuestros jurados? Va a ser la doctora Emily Solano, quien saben ustedes, es magistrada del juez, administrador de Costa Rica, que es el equivalente a magistrado del proceso de Estado de Colombia. Va a ser el doctor Luis Arturo Ramírez Roa, quien es miembro de la asociación, el profesor ex-candidálico en la ciudad de Lomar, el magistrado del derecho procesal constitucional, y en toda la autoridad. Estaría en el dos. Entonces, estábamos esperando al doctor Char, que fue el otro convencista que viene y va bien para que sean totalmente ajenos en la mayor medida posible al grupo que de pronto estamos de una u otra manera organizando. En el caso de nosotros hemos intervenido, dirán ustedes que hemos tenido contacto con algunos grupos. Entonces, si llega el profesor Char, que está por acá afuera, sería jurado. Si no, sería jurado, pero prácticamente los dos profesores, quienes fungieran como jurados. ¿Están ya acordados? ¿Les parece bien? ¿Preguntas? ¿Qué es lo que se supone que dentro de la reunión del concurso, antes de la institución, no se había determinado que el público era el equipo sobre ella? Sí, sí, lo que pasa es que los cuatro equipos determinaban antes de empezar, antes de empezar el concurso, determinaban esta manera de realizarlo. Entonces, fue pacto de los equipos, antes de iniciarse. Entonces, cuando todos modifican y todos pactan, pues ahí tenemos que no hay ninguna competencia. El congreso de Cartagena, ese sí lo va a decir al público. Sin embargo, este, como era tan pequeño, únicamente teníamos cuatro equipos, esa fue la manera que ellos pactaban. O sea, no digo los cuatro, no lo vimos, pues yo lo hicimos público y de esa manera lo pactan. Pero, pues se va a decir al público para que vayan conociendo cómo es el congreso de Cartagena. Y el objetivo es que ustedes puedan conocer cómo va a ser la idea. ¿Alguno otro equipo? ¿No? ¿Todos listos? ¿Podemos mandarlos a la zona de Cartagena? Vale. Entonces, pueden sentarse, el grupo determinará, le damos, creo yo, un compadre de cinco minuticos para que ellos decidan quién es la equipos, el que va a presentar, el equipo lo podrá hacer. Entonces, terminamos esta y empezamos la otra ronda para hacer un ponteo similar. En la segunda ronda va a ser, ahí sí la ponencia de cada cual presenta. Y la regla es que no se puede repetir con él. Entonces, en cada equipo mínimo vamos a tener dos integrantes que van a poder participar. Entonces, ya vamos en cuatro minutos. Para que van a decidir aquí, en estos cuatro minutitos, el primer equipo que le tocas con él, envía a su delegado, ahí te abre. Tiene la palabra hasta por cinco minutos. Si se pasan los cinco minutos, recibirá un tomatazo. Y ahí sabemos quién es la columna. ¿Dos minutos de grasa? ¿Hasta diez minutos? ¿Hasta diez? ¿Dios o cinco? No, diez. ¿Cuántos días? Tienes cinco. Ok, cinco minutos llegamos. Hasta por diez minutos, la regla correctamente. Les damos cinco minutos, pero para que van a decidir, ¿quién es el que va a hacer? Pero tiene la palabra hasta por diez minutos. Reiteramos. El hecho de decir hasta por diez quiere decir que la exposición puede ser de cinco minutos. No hay ningún problema. La cantidad no siempre es lo que más, lo que más se da, la profundidad. Pero puede tener hasta tres minutos. O sea, los diez importamos. ¿Listo? Pues quedan dos minutos. Aquí nuestro secretario va poniendo un reloj. Apenas se empieza a hablar. Y la chicha negra será la que nos indicará que han pasado los tres días. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Esta acción, tal y como la conocemos hoy en día en los sistemas modernos, tiene su origen en la Constitución austriaca del 1920, con la cual nace el primer local constitucional y con él el sistema constitucional de control de constitucionalidad. No obstante, la acción popular de constitucionalidad, como señala Ernesto Rey Cantor, forma parte del patrimonio jurídico constitucional colombiano, pues nace en Colombia con la ley del régimen y administración municipal del 22 de junio de 1850. Esta acción se ha convertido en el instrumento idóneo para garantizar la concreción del postulado fundamental del Estado constitucional de derecho, la supremacía constitucional. Y a partir de 1991, con la creación de la Corte Constitucional colombiana, ha adquirido además un relevante significado social, pues ha permitido que aquellos grupos sociales olvidados por el dictador puedan garantizar la efectividad de sus derechos. En Colombia, las minorías políticas, tras una lucha incansable, han logrado el reconocimiento de sus derechos mediante el ejercicio de esa acción. Esto dominó a que el dictador ha descubrido de forma tan grande y repetida en la inconstitucionalidad de la Constitución, dejando desprotegidos sus derechos. Situación que ha sido remediada mediante las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. El ejemplo más claro lo constituye la comunidad que en los últimos años ha logrado que les sean extendidos los derechos de la corrupción legalmente a las parejas heterosexuales mediante el ejercicio de esa acción. Acaba de destacar la sentencia C-075 de 2007 y la sentencia C-019 de 2009, en las cuales la Corte Constitucional reconoce los efectos patrimoniales de la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo. Y por supuesto, la sentencia C-077 de 2011, en la cual la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que regular a la institución contractual llamada a superar la situación de desigualdad entre parejas heterosexuales y parejas heterosexuales. Que como recordamos, hubo un gran rebueno nacional, pues cuando llevó a que el día 24 de julio del presente año se llevara a cabo la primera unión solente de una pareja heterosexual en Colombia. Para finalizar, el seminero considera que la acción de constitucionalidad se ha convertido en el mecanismo vitorio para garantizar la igualdad social. Lo que indica, por supuesto, una reafirmación del Estado Constitucional de Derecho. De manera que gracias al control constitucional, no solo se garantiza la prevalencia constitucional consagrada en el artículo 4º superior, sino que además se sufren las carencias legales causadas por la omisión relativa del legislador, que al cumplir su función, olvidan que aquellos grupos minoritarios no solo tienen los mismos derechos que la mayoría, sino que en virtud de la igualdad real y efectiva que entregó en el artículo 3º constitucional, merecen un preponderante para lograr. Como manifestó Hans Gersen en su obra La Garantía de un Tribunal Constitucional, el control de la constitucionalidad de las leyes es un instrumento propicio en manos de la autoría para impedir que la autoría violen constitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos. Y para favorecer, en última instancia, a la dictadura de la mayoría, que no es menos peligrosa para el paz social, que el área de la unidad. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 Las personas no se deben al Estado. Las personas ya por sí mismas son sujetos de derechos. Derechos inalienables e inviolables. Las personas, tanto hombres como mujeres, dentro de un Estado se han unido, no fraternidad, para crear un pacto, un pacto que proponga la protección de todos sus derechos, derechos que nacen con nosotros. En Colombia, un movimiento estudiantil le dio vida a lo que nosotros conocemos hoy como la Constitución de 1941. Esa Constitución le atribuyó a un legislador o a un colegio de legisladores la facultad de crear las normas que iban a proteger esos derechos consagrados en la Constitución de 1941. Cabe resaltar que esa Constitución o esa Asamblea Constituyente reunió todos los pactores del poder que se establecían en el momento en el Estado. Si por así y por así con respecto el legislador ha un sentido creando las normas ahora las normas ahora diami la corte ha dicho que el legislador tiene esa libertad de no legislar Creo yo, creemos Nuestro compañero del sendero Luis Carlos Táchica Que no debe ser así Y ya le hemos dado esa facultad A ese grupo de personas Para que le dicen Y no lo están haciendo No están cumpliendo También cabe resaltar Que fue unión Voluntad Creo yo, como también Creo en mis compañeros Esa voluntad No está sometida a la obligación Pero si Nosotros el pueblo Los elegimos Es para que cumplan La situación 18 de La democracia es un proceso Que precisa Su permanente sostenible Perfeccionamiento La ley Siempre he querido yo Tiene vida Está viva Y sola Y a la hora Que el legislador No compra con su facultad Le va a la atribución A una corte Creo yo que es torresista Pero que es antieducarático Porque en nuestra En nuestra clase Hemos elegido Y a la corte No nosotros No la hemos elegido Si la corte En su activismo Constitucional Le isla Y llega ese vacío De cara Que el legislador Procumpe Ahí está Haciendo un proceso Antieducar Yo pregunto ¿Será que ustedes Nosotros En el auditorio Confiamos Fuertemente En esa Fe Que tiene el Estado El grupo Todo El grupo Salimos ¿Qué noches? Es una neta tan bonita Salimos de la calle A preguntarle a la gente ¿Por qué es la gente La que tiene Quien tiene la razón Es quien Concoce más Y fueron Las respuestas Que aún siempre Le llenan Respuestas como No creemos En el Estado ¿Y por qué Digo que no llenan? Porque es el oficio Del abogado Cumplir Con la solidaridad De llenar A las personas Esa buena fe Esa buena fe Que vuelva Que no se pierda Que siga ahí No sé Ustedes pensarán ¿Qué tiene que ver Esto con la omisión? Pero pues Siempre lo han dicho Todos los profesores Imagínense Toda esa gente Que haya en el Congreso A la que nosotros decimos No son Lo suficientemente También son humanos Humanos Que tienen errores Es que pueden fallar Pero muchas veces fallan Por interés No por ser simplemente humanos Sino por interés Y ese fallo Hace Que otras entidades De Estado Interpreta Yo personalmente No estoy de acuerdo Con ese activismo Que es producto De una omisión Legislativa Los invito a ustedes Todo el auditorio A que acercemos A reflexionar Los límites Que tienen El Congreso La Corte Constitucionalidad El Consejo De Estado Porque la Constitución Ya le dio a ellos En las facultades Ya le explicó A ellos Qué deben hacer Espero Que al salir de aquí Pensé Que se sacre A un ámbito Gracias 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 Bueno El siguiente grupo Que le corresponde es El relacionado Con la acción popular Que es el grupo Número Cuatro ¿Quién es el representante Del grupo Número Cuatro Buenas tardes A todos La mayor clase Que está en nuestro hogar Damos gracias A todos Por la mesa Directiva Por el director Número Y por todos Los presentes Mi nombre es En su prodigio Que es el representante El sindicero Universidad de Pamplona Busca coger al salmiento A continuación Vamos El sindicero Se propuso En una ponencia Respecto a la acción popular La Constitución De 1931 Como lo ha establecido Carlos Gaviria Díaz En la última intervención Que hizo la Corte Constitucional Respecto a la división Y temas De la paz Estableció Que la Constitución Es una Constitución Autónica Es decir Recordemos que Todos Es lo que tenemos La autopía Es lo que no tenemos Pero esperamos A tener Al respecto Recordemos que La propuesta La finalidad De la Constitución De 1931 Es la materialización De los derechos Fundamentales Y solo para llegar A ese punto Solo para llegar A ese punto Es necesario Existen mecanismos Que de los puntos de vista Al Estado De garantizar Dichos intereses Colectivos Que no tienen De iguales Esos fundamentales Como el caso De la Constitución Fundamental De la Nación O como el caso De los intereses Colectivos De la acción popular Que protege esa acción Pero también Recordemos Que entre la naturaleza Misma Al Estado De la Constitución De la obligación Y la facultad De incentivar La promoción Y el acceso A la Nación De justicia Para que los mismos Co-asociados Puedan llegar A donde Esos mismos derechos Es decir Entre los dos Entre los co-asociados Y el Estado Debe contribuir A la formación Del Estado De derecho Para sentirme Doctor Fernando Velázquez Velázquez En la intervención De la Universidad Yafir Que estableció Que la Constitución De la Constitución De los derechos Penales Estableció Que el Estado Eso se construye Día a día Y es verdad Al respecto De este tema De acciones Populares Como un mecanismo Para la protección De derechos Fundamentales Y más de una Conectividad Encontramos Que en la Constitución De la Nación Fue sólo En este instante Cuando se llevó A lo constitucional Dicha acción Porque recordemos Que en la Nación De la Constitución De la Constitución De la Constitución De la Constitución Existía Pero en el Código Civil Redactado Por la Constitución De Tomás de Peña Y este Código Civil Tiene tendencia romanista Recordemos La Acción Comunis Omnium La cual Protecía Los fines De uso público Pero esa acción Era una acción Como lo habla Maestro José Valle Fagüero Una acción Procesal Civil De carácter Privado Y esta acción Encontramos En el Código Civil Ahora Artículo 155 Y artículo 16 Del Código Civil Que establece La protección Por medio De una acción Popular Proviene Artículo 38 A 82 De la Constitución Política Que hay que anotar Capítulo 13 Que habla de los Derechos Colectivos Y la vida Y por tal motivo De la Constitución Denominada Constitución Verde Pero por hoy Sin embargo Este artículo Estos artículos Son protegidos Por una acción Que está Reglamentada En el 4 Antiguo Desde 1998 Al respecto Hay que tener presente Que esta Reglamentación Estableció También En los Derechos Colectivos O sea Mantenizando Un poco Aquella cláusula De positivización De carácter De la Constitución Respecto A que En la Constitución No están Todos Contaxativamente Todos los Derechos Que deben ser protegidos También La ley Que reglamenta Dicha acción Que establece Todos los Derechos Como el caso Laboral Administrativa Por la defensa De consumidores La Corte Constitucional Al analizar Dicha disposición Porque se demandó Respecto a que La acción Popular Se reglamenta En la base De principios Solidarial Que está Nuestra Constitución Política En el artículo 95 En el segundo Dicha solidaridad Que tiene una finalidad Que los O asociados Actúen Con fines Altuísticos Pero si analizamos La ley 4 de 32 Vemos Que el artículo 30 y 40 Que establecía Unos incentivos Respecto a Quien se tomó Bien En dicha acción Porque lo que pasa Al ritmo En eso Romano La Aso Comunizó Usted La Podría Usted La Infelada Lo tenía Pero Bajo Un Móvil Topio Porque Eso Intendizaba Con su propia Causa Sin embargo Beneficia A la Comunidad Y Colombia Actualmente No se Concibe Eso Porque Es un Distrito De Solidarial La 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 Es un Para El 2004 La Presencia 459 Estableció Que Dichos Incentivos No Desnaturalizaban Dicha Acción Cuando Hizo Mucho Incapié En Solidaridad de valoraciones altruístas de los grupos subacionados pero miren que 14.5.2010 que tiene solo dos artículos y el primero de la verdad de los 17.000 agendas de dicha reivindicación probablemente del 98 como si no te lo hubo que la corte es una interpretación digo no, eso no te naturaliza la acción es decir en un momento existen los incentivos y no te naturalizan en un solo momento tampoco pero tampoco te naturalizan es una reinterpretación hacia la corte y no queremos pensar que la corte acumula su interpretación respecto a la ley que le pasa en esa negociación al respecto para terminar el señor el señor de la Universidad de Pamprón quiere establecer que en este estado de derecho que la generalidad por la corona vertebral es la seguridad jurídica no queremos una corte constitucional que alegra o entrecalee sus interpretaciones tengamos conclusiones claserosas o caigamos en un terreno como eso gracias aplausos 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 Buenas tardes, compañeros. Muchísimas gracias por su participación en este evento. Gracias a la mesa directiva, al profesor Eduardo Velázquez, por crear este evento aquí en Londres Santander. El tema que me toca reposar son las acciones de grupo. Las acciones de grupo están reguladas en la ley 472 de 1998, artículo 3. ¿Cuál es la finalidad de esas acciones de grupo? La principal finalidad de las acciones de grupo es resarcir los daños y perjuicios causados por las acciones u opciones administrativas, o también por particulares o por el mismo Estado. Tiene que haber una serie de requisitos para que se puedan interponer esas acciones de grupo. Uno de los principales requisitos es que tiene que haber una pluralidad de personas. Cuando hablo de pluralidad de personas, me refiero a un determinado sector específico, como pueden ser los grupos étnicos, los comerciantes, los consumidores, y demás personas colectivas. Para que se puedan interponer, para que se puedan interponer una acción de grupo, se requiere un grupo mínimo de 20 personas. Otra característica es que tiene que haber un grupo mínimo mínimo de 20 personas. Otra característica es que tiene que ser de una misma causa. Tiene que evitar haberse pronunciado sobre una misma causa. Hay una serie de competencias para que se pueda crear una procedencia constitucional. En primera instancia, son los jueces administrativos los que conocen de esas acciones en el grupo. En segunda instancia, es el Tribunal Contencioso Administrativo, el encargado del acto de cumplimiento de estos derechos. Para mí es muy importante que estas acciones tengan una relevancia constitucional. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en este país es uno de los países donde más se ordenan los derechos fundamentales, los derechos colectivos, los derechos del medio ambiente. Y es necesario que estas acciones sean de una procedencia constitucional. El primer antecedente que surgió de las acciones de grupo estaba regulada en el Estatuto de Consumidores de 1983. Como lo venía diciendo, y a mi criterio personal, las acciones de grupo son muy necesarias, ya que, gracias a esto, podemos resarcir y reivindicar los daños causados por el Estado, los particulares y las acciones y condiciones de estos organismos. Quería decir que esta acción de grupo tiene una relevancia muy importante debido a que va a salvaguardar y proteger los derechos fundamentales, que es lo que busca las acciones constitucionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Bueno, muchísimas gracias a los cuatro participantes. Antes, vamos a dejar que el jurador Dome Sus está haciendo las respectivas evaluaciones, tomando nota y lo que hay que hacer, si hablamos, ellos podrán, si desean, conversar, o si hay alguna duda, ya en contados instantes les damos el resultado. Y la siguiente pregunta, ¿cuál va a ser? Cuando vayas preparando una de los grupos seleccionados, ¿quién va a ser el representante? Y aquí máximo un equipo podrá tener cinco minutos, máximo, quiere decir que puede ser menos, y se van acumulando a los resultados que ya teníamos. Y te haría una nota para que pueden tomarse un proceso de cinco minutos, conversar, y una vez van seleccionando quiénes son, mientras ellos notan los resultados. ¿Máximo cinco minutos para la pureza? No, no, no. ¿Puedo comer cinco minutos? ¡Ah! Bueno, les tengo una buena alguna manera. ¿Una buena alguna manera? ¿La mano? Porque el jurado ya tiene un resultado. ¿Una buena qué? ¿Alguno de ustedes ya no? ¡Ah! Se acabó. Entonces, vamos. Ellos quieren mostrar el resultado, ya que es alguna... También el objetivo de esto es que los jurados si ven algún acierto, alguna falencia, si tienen que hacer alguna observación, pues bienvenido, porque es parte de la aplicación. No olvidemos que este es un preconcurso. Prepara todo lo que van a tener en Cartagena. Lo hicieron muy bien los cuatro muchachos. Por supuesto, de aquí a mayo lo que van a poder mejorar es muchísimo. Entonces, le damos el uso de la palabra al jurado para que pueda dar nuestra participación. Bueno, chicos, yo primero que todo, quiero darles gracias a los cuatro expositores, porque ustedes saben que yo no soy de aquí, así que más bien han sido mis instructores. Para mí evaluarlos es un honor, porque me permiten aprender un poco de su sistema, todo desde la ansia, y desde ese punto de vista, muy agradecida con todos por su participación, y en especial por los cuatro agentes que estuvieron aquí delante de todos. A pesar de la improvisación, que esa capacidad de desarrollar un tema público delante de un mundo auditorio, es algo a lo que se deberá enfrentar no hoy, sino el resto de su ejercicio profesional. Y más aún, cuando ya estén como inmigrantes, cuando sus honorarios dependan de eso, ¿verdad? Entonces la argumentación jurídica no es algo que solo el día de hoy es un elemento importantísimo que deben ejercitar y atreverse a el cual que no hay un miedo a ser, porque de ello defenderá el Padre nuestro de la vida. Porque eso es el derecho a la argumentación jurídica. Yo quisiera, y se me cae un poquito la tonta, la primer muchacha, ¿cómo es que te llamo María Alejandra? María Alejandra. María Alejandra, existe un excelente acorte a mi criterio, con un excelente dominio de la legislación existente y de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Desde ese punto de vista, su desarrollo fue exquisito, a mi parecer, a mi siguiente parecer, porque se notó el dominio de tu exposición. Estabas preparada a pesar de que el tema recién se te había dado. Además de la fluidez, que es un elemento muy importante, que se debe de tomar un buen. Desde ese punto de vista, todo, todo tu aporte, para mi fue de valor agregado. Desde tu presentación personal, hasta la manera en que enlaza las sedes, y el desarrollo económico, ya visto como abogado. Y es por eso que yo te puse el 100 de todo. Gracias. Aplausos. 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 Pero en el que hiciste un aporte muy interesante, puesto que fue crítico, fue una crítica lo que expusiste. Ahora bien, desde el punto de vista crítico, lo que me faltó que aportara era la actualidad del sistema. ¿Y ustedes? ¿No expresaste cuál ha sido la razón? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? Entonces, cuando viene la crítica, necesitaba a un pueblo que se enfocara en la realidad, porque el pueblo tiene una necesidad, porque era lo que estaba expulsando. La necesidad era muy clara desde ese punto de vista. Hay un elemento importante en la presentación, quien siempre va a ganar la redundancia de presentar. No lo hiciste, ¿verdad? Y siempre habla, siempre, sin ningún... La cortesía no va a ser nada. En el frente del público, en el frente de un tribunal, día de mañana, te lo van a pedir. Y es un elemento que, si bien, es un detalle, no deja de ser tomado en consideración. No sufre tu nombre. Bueno, entonces, tómalo en cuenta. Sí creo que les faltó, chicos, a este grupo, a este aporte de cómo está la situación jurisprudencial. Si bien el tema del Estado tiene que haber necesariamente votos del Tribunal Constitucional, donde haya condenatorios por omisión legislativa. Tiene que haber, y desde ese punto de vista, que don Karen, tomando en cuenta la naturaleza del Congreso. Y con ello, lo que fue argumentación, a corte pedido presentación, también se sienten en volando ya un signo, porque me faltó un poco que me hilaras. Entonces, el que sigue fue la acción popular, la acción popular. ¿Cómo te llamas? Acción. Así es muy perfecta. En mi país no existe. Hice este el tema en el diaporte, en el tema del, de la acción popular. me edificé mucho con la manera en que me resucite porque prácticamente tenemos sistemas de acción popular y con un excelente desarrollo histórico y normativo de la acción popular que lo que empezó mucho su exposición dando un excelente aporte jurídico sobre todo este ha permitido a la acción popular pero la contextualizaste muy bien históricamente y eso le dio una riqueza a la exposición pública te faltó un poquito de lo que es un E que en tus estrellas de la acción te traigo un poco y de nada más para que le tomes atención y que escuches porque acuérdamos a lo mismo el día de mañana serás expositoral de un tribunal o bien iniciarás un tribunal crédito sentencia abarada entonces son elementos muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando hacemos sus exposiciones le puse el día de mañana una momentación crítica si hay que en medio de morar para mí pero esa falta plena aporte jurídico así de y presentaciones gracias gracias creo que el tema no lo tenían muy bien estructurado de aislamiento porque creo que faltó que lo enriquecieron con la situación jurídica colombiana el desarrollo se limitó a lo justamente normativo la disminabilidad de la de la acción de la de la acción ¿verdad? se nos limitó a la disminabilidad cuando procede la acción de la acción pero eso podemos ver que la nos faltó opinión crítica que pudieron haber introducido si bien el acorde el crítico se nos limitó a lo normativo no tenemos ninguna exposición respecto de cuáles han sido los criterios del tribunal para la la admisibilidad a las acciones del grupo o bien qué tipo de acción del grupo estoy segundísima en un país grande tiene que haber cualquier cantidad de acciones de grupos que es el intercone donde el tribunal constitucional si nos falta también un poquito de fluidez creo que hubo alguna falta de dominio del tema pero si no las seguí por estos motivos y en los cuatro índices las puse encima buenas tardes buenas tardes después de la segunda la de verdad que hay que felicitarles a todas que están participando en este congreso pero más que todo exaltar con un puntaje muy alto a los alumnos que han tenido el valor de para hacer la exaltación es una situación muy difícil las personas que hemos pasado por ahí sabemos que eso es otro bullying eso es otra situación no es lo mismo estar sentado allá que de todas las 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 la asociación colombiana de derecho a procesar constitucional lo que busca con estos precongresos es precisamente exaltando muchísimo la creación de la movilidad y el aporte jurídico a todos los temas que a todos cada uno de nosotros nos separa es importante para estos temas siempre traer el derecho comparado el derecho constitucional el derecho procesal constitucional en todos los campos tenemos que tener en cuenta el derecho comparado y sabemos que estos temas que ustedes han trabajado estos temas de la acción de grupos la acción de institucionalidad la institucionalidad o progresión y la acción popular son temas que en otros países también ya están hace mucho tiempo actuando y por eso es importante cuando se hace una ponencia o una disertación de listos alcances traer el derecho preparado quizás nosotros nos quejamos del tiempo todos los ponentes cuando pasamos allá es un reclamo que le hemos hecho a el doctor Andrés Belandia siempre por el tiempo y ustedes no han sido de uso del tiempo por el contrario les sobró muchísimo tiempo generalmente cuando uno va a dar diez minutos debe preparar una ponencia para una hora para el momento de pasar aquí hacer una extracción y de esa manera poder hablar de diez minutos completo yo sé que seguramente cada uno de ustedes les faltó mucho conocimiento y tenían el tiempo suficiente uno no acaba de llegar a los cuatro minutos se ha de faltar seis minutos seis minutos y no sé cuántas palabras pero no lo dicen entonces es fundamental que tengamos en cuenta esas situaciones avalos perfectamente los comentarios de la doctora Belin sobre la presentación efectivamente si hubo fallas en eso que obviamente hay que corregirlas ustedes hacen parte de los ancilleros hacen parte de los ciudadanos los ciudadanos que están formando seguramente todos se irán a corregir y el grupo que llegue a Cartagena hablábamos ahora mismo con el doctor Andrés que va a ser un buen momento para las demás secciones del país y las demás universidades porque sé que lo van a trabajar muchísimo yo la verdad no me da el lazo en la certificación porque claro conozco los temas sé perfectamente de qué iban a dar porque los hemos trabajado los hemos estudiado hemos escrito sobre ellos también entonces siempre lo esperan de ustedes los jóvenes fue un aporte importante y quizá para el estudiante que le hizo una lectura de la ley es algo de lo que yo más mentir que nosotros no debemos aquí venir a leer artículos ni a decir que dicen los artículos sino interpretarlos desde el punto de vista político económico social cultural ambiental todo lo que tiene que ver con la constitución y todas estas acciones constitucionales de las cuales ustedes acaban de hablar son elementos muy importantes para el desarrollo de la sociedad y tienen que ver con todos los aspectos de un Estado ahí está precisamente el problema donde ustedes forman la democracia y me parece que hay que resaltar quiero hacerlo la persona que habló su nombre es Azul ¿Cómo Azul? ¿No se ha terminado en el signo? ¿No se ha terminado en el signo? Dejámoslo de ese cantor pero me pareció que el inicio de su ponencia fue excelente empezamos a decaer al final se me iba a desentrar principalmente el milón pero me pareció que empezó viviendo la situación la exposición de la señorita yo creo que fue más presa de los miembros que de su capacidad intelectual y su capacidad de valor se dejó llamada por lo que se conoce como el pánico escénico que eso cumplimos todos el pánico escénico que hubo una mala cara en el que acá en el momento que usted está haciendo su posición quizá venía enriquecina tratamientos también enriquecina coronatoria venía enriquecina y hubo algo que quizá ustedes olvidaran y es que aquí vamos a calificar el aporte jurídico o sea la conclusión de lo que ustedes están haciendo cuál es el aporte jurídico para el tema que cada uno de los que usted va a exponer cuál es la creación de ustedes como grupo de semillero cuál es la subteoría nueva frente a casos expuestos que podría ser el Estado no estar de acuerdo o nada pero para poder responder la teoría tiene que analizar los propios contra y lo que se dice en nuestro país y lo que se dice en otro país también a este chico de la subteoría hay que preparar mucho tiempo hay que estudiar bastante hay que salirse de la ley hay que salirse a los profesionales para poder utilizar el tema y a ese otro chico por allí es fundamental y muy importante cada vez que usted se para en un escenario algo bien la forma de que nos conocemos a nosotros es porque no fría apellidos yo cuando se sintiera que usted ya iba hablando yo le dije bueno yo pensé que le iba a dar algún examen para ir a estudiar hay que tener cuidado con eso pero como le digo que esta es una gran clínica constructiva yo no quiero en ningún momento pedirles que me disculpan si lo he hecho yo lo que quiero es así como lo hago que los estudiantes siempre sea un amigo de ustedes una persona que les ayuda a construir una persona que les hace ver sus errores porque amigo porque amigo no es el que me aplaude todo amigo es el que me dice cuáles son mis errores en el libro hasta que le dé yo no voy a dar los puntales aquí se los sumaremos porque algo que he dicho como profesor es que lo más en grado que han puesto como docente la educación es calificar a los estudiantes eso me parece olvidoso me parece que no es lo que tenemos que hacer pero bueno son las situaciones en que estos son los estamentos que se han establecido y para concluirles simplemente quiero decirles que los felicito nuevamente de corazón los felicito por el trabajo que están haciendo a sus profesores que le están orientando estos grupos semilleros y sé que ustedes encarnajean el tiempo por ahí los espero ver en la final y muchísimas gracias bueno, muy bien así que si no vamos acá al pintaje que cada uno de los profesores murió vayan a grabar ustedes a ver quién es el que van a seleccionar para la próxima ronda en la cual si es la ponencia que ustedes presentan es su propuesta que ya tiene el video ¿verdad? acá están cuatro marcados y nuestros marcados son más duros de los de factor X ¿no? ellos se vengan muchos factor X por eso estaban así entonces vayan a seleccionar mientras están todos vamos a intentar expumar para ver si el resultado es expumar ¿no? 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 Gracias. 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 Bueno, entonces ya tenemos los ojos. Bueno, acá hay unas chichitas a un gama delgado de un delegado para saber en qué orden va. Y sacan... Bueno, mano abriga, antes de darles los resultados. Acá tenemos las mismas analíticas y de ellas las sacamos. ¿Qué es el nombre de los números que salgan? Pues vamos a seleccionarlo así, ¿no? Que saque el menor número, es el que empieza primero. Es decir, si alguien saca el 3, empieza. Si otro saca el 4, pues es el que decide y así sucesivamente. ¿Ya está? Bueno, por ahora, la suma del resultado que dieron los profesores es el siguiente. Grupo 1, calificación 2,3. Grupo 2, calificación 3,8. Grupo 3, calificación 2,5. Grupo 4, calificación 4. Relajar la suma de las 2,3. Restar la suma de la suma de las 3,3. El grupo 1, el acumulado lleva 8,3. El grupo 2, el acumulado lleva 13,3. El grupo 3, el acumulado lleva 7,5. Y el grupo 4, la acumulado lleva 12. conclusión va cumpliendo el grupo número 2 con 13.8 segundo va el grupo número 4 con 12 puntos tercero va el grupo número 1 con 8.3 y cuarto el grupo 3 con 7.5 nos queda otra pregunta que le hacemos unidad lo único es que le agregamos un jurado ¿listo? entonces llamamos a uno de los delegados para que salgan lo mismo hasta que le digo este tema hasta que le digo y no jurado para seguir una un paratá de posibilidades entonces ¿no? si, apuntamos solamente para saber el orden y dado que los instructores como el público no sabe la policía pues nos suelta el radar a qué universidad pertenece a qué seminario pertenece y el título de la policía que va a tener su ley recuerden que uno puede repetir ¿número? ¿qué número tiene? ¿qué grupo es? ¿grupo 3? ¿grupo 3? ¿grupo número 3? ¿el número? ¿el número? ¿el número? ¿el número? ¿por qué? ¿el número 6? que la de los años de los romanos el grupo 1 2 le tocó el 5 no, no, no entonces no ponen cuidado para saber cómo es que vamos a mejorar no es que te toquen ejemplos del tema este es el número 4 y y el número 7 entonces, cada uno es uno ¿quién tiene el número más rico? tú eres el número 4, es decir empiezas el grupo ¿cuál es la diferencia? ¿de la conformación del grupo? ¿qué es el número? ¿tú no? muy bien no, ya no se me vayan ¿ya asustó? ya ya están asustados, así está siendo muy difícil bueno, ¿quién? entonces empieza el número 4, ¿cierto? es el primero que se pone entonces ya va a la actualidad ¿quién tiene el siguiente número? el 5 el 5 el 5 San Francisco de Pablo Sanmatero entonces va a decir el 5 y luego está el número 7 Bob Baer él va a decir pues tú ustedes y ustedes bueno eso, entonces bueno entonces se los avisa el número que les tocó en primera para que de una vez podamos bueno acá en un lado nos presenta la tabla de la que van a calificar son básicamente los mismos temas anteriores que se le agrega uno y es la importancia del tema propuesto que ellos lo van a valorar porque la ponencia aquí sí la tiene entonces ellos valorarán evaluarán cuál es el tema que van a presentar para tener son criterios de calificación que van a poner en concupiscos y vamos mal a veces de esta manera es más exigente la calificación porque se suma y se sale por medio entonces como se van a tocar los temas individuales no es que no se aprecen lo perfecto esto es muy mal no es que el sistema donde baja en concupiscos va bajando en todo ¿listos? ¿me escuchan bien ahí? muy buenas tardes mi nombre es Luli Marceli Hernández Monsalve soy estudiante de la Universidad de Pamblona y el día de hoy me encuentro en representación del Seminario de Investigación Luis Carlos Galán Sarmiento de la misma universidad antes de iniciar la conferencia quisiera agradecer primero que todo a la asociación colombiana de su procesal constitucional por haber permitido en la realización de este evento dirigidos por el doctor Berantia a todas las demás universidades que han acudido este llamado que por primera vez se realiza a nivel regional quiero darles la bienvenida ojalá para ustedes sea tan satisfactorio como lo es para el semillero y para mí personalmente al doctorado al doctorado verificador les agradezco realmente me siento muy honrada de poder estar aquí y de poder ser evaluada por ustedes a la doctora que viene de otro país bienvenida a nuestro país ojalá disfrutara esta ciudad y de esta manera daré el listo a mi ponencia que se titula la solicitud de la anualidad de las sentencias que hay 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 normativo de la solicitud de las sentencias de quisiera recordar aquella expresión en latín que reza errare humanum est y traduce errar es humanum dicha expresión fue adjudicada inicialmente a San Agustín Santo de la Iglesia Católica y con el paso del tiempo ha sido reformada por errare humanum est sed perseverare diabólico lo cual traduce de que errar es humano pero perseverar en el error es diabólico y hago referencia a estas expresiones en latín puesto que constituyen en lo más profundo hace referencia de lo más intrínseco a la naturaleza humana cuando es que cometer errores y eso desarrolla un fundamento para la creación y posterior interpretación del decreto 2067 del año 1991 por el cual se expirió el régimen procedimental de los juicios en las actuaciones que deben sustituirse ante el Acorde Constitucional dicha norma creó un instrumento judicial que permita la garantización de un derecho como lo es el derecho al debido proceso y digo que es un derecho porque a través de tiempo se ha delimitado como un derecho fundamental que marca un círculo de garantías constitucionales reconocidas no solo a nivel interno de nuestro ordenamiento jurídico sino también el ordenamiento de derecho internacional en los cuales Colombia ha desestado parte y que como sabemos están integrados directamente al bloque de constitucionalidad y por ello quiero decir que debemos hacer una interpretación a cláusula abierta de las interpretaciones del derecho al debido proceso ¿por qué? porque no podemos quedarnos en lo que nos dice y lo que nos establece el artículo 29 de nuestra constitución política tenemos que trasladarnos a una espera internacional puesto que esto también representa una terminología constitucionalmente reconocida en nuestro país volviendo a la norma descansa ese instrumento judicial en el artículo 49 del decreto 2067 del año 1991 el cual establece que contra las sentencias referidas por la corte constitucional no procede de recurso alguno la anulidad deberá ser presentada o solicitada antes de proferido o de ejecutoriado el fallo seguidamente agrega que las irregularidades y todas las irregularidades que tengan implicación directa con una vulneración al derecho al debido proceso son aquellas que sirven de base para que sea de verdad o no ese proceso que se persiga viciado 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 perdón entonces quisiera continuar desarrollando este tema y en este mismo orden de ideas decirte la corte de advertido que solamente las vulneraciones y las vulneraciones y violaciones al debido proceso son las que constituyen entonces esa solicitud de unidad de una sentencia de detenido y circunstancialmente hablando es muy importante mencionar y traer a colación una de las solicitudes de seguridad más importantes que se ha presentado ante la Corte Constitucional en el año de 1994 conocida y resuelta por el magistrado documento doctor Alejandro Martínez Caballero el cual mediante auto de 024 de ese mismo año de 1994 esbozó los principios fundamentales para las unidades procesales en cuanto a la concesión de una sentencia de revisión de detenido estos principios se resumen en la especificidad y en la protección la especificidad por su lado consiste en que solo las unidades que procedan serán aquellas que están establecidas en la norma y entonces en este contexto solamente corresponde al legislador desarrollar estas normas estas causales lastimosamente en Colombia no ha sido posible eso por entre la Corte Constitucional y para que no se ha utilizado este mecanismo judicial que viene siendo la solicitud de inundidad como un recurso extraordinario se ha visto la necesidad de a través de su jurisprudencia sentar unas causales que configuran la vulneración del debido proceso y a continuación nos permite numerarlas a fin de que en el momento en el que alguno de nosotros desee motivar una solicitud de inundidad de una sentencia de tutela que fue objeto decidido por la sala de revisión de la Corte Constitucional por lo menos tengamos sentadas en bases de cuáles serían las que se vendrían a prosperar este requerimiento y entonces nos encontramos con la primera de ellas que son los cambios de jurisprudencia decididos por la sala de revisión de la Corte Constitucional resulta que la Constitución establece que sólo los cambios de jurisprudencia se pueden determinar por la decisión de la sala plena de la Corte Constitucional no de la sala de revisión por lo menos cuando la sala de revisión se aparta de la jurisprudencia para fallar está constituyendo una eminente violación una eminente falta al debido proceso una segunda causal vendría siendo la aprobación de una sentencia de revisión de la Corte Constitucional si el mínimo exigido por la ley una tercera vendría siendo la incongruencia entre la parte emotiva y la parte resolutiva de la sentencia un cuarto podríamos establecer lo que es aquella afectación directa a terceros que no están vinculados al proceso es decir que al no haberse vinculado al proceso no tuvieron su oportunidad para crecer el derecho de su defensa y esto a la luz del artículo 29 en nuestra Constitución taxativamente establece una inminente e indiscutible vulneración del derecho al debido proceso entonces jurisprudencialmente la Corte además ha señalado que sólo procede de esa anulidad en cuanto se abogen unos postulados formales y sustanciales dentro de los formales se ha establecido el término para proponerlo y el término está entre los tres días siguientes a la notificación del paro una vez vencido ese término para proponer la solicitud de la anulidad se entiende el fallo de plenamente ejecutoriado y la irregularidad o el mismo el cual adoleciera ese fallo se entiende saneado por otro lado tenemos la legitimación consistente que sólo aquellas personas que hicieron parte del trámite de tutela o los terceros que hubiesen resultado afectados por la decisión de la sala de revisión de la Corte Constitucional son quienes podrán ejercer esta solicitud debilidad ante la Corte Constitucional el tercero es una motivación de la irregularidad alegada consistente en que las partes deberán expresar claramente cuáles son esos derechos que le fueron transferidos y que constituyen una vulneración a lo que ellos le llaman el debido proceso por otra lado encontramos entonces los postulados sustanciales y los postulados sustanciales encontramos que la decepcionalidad de esta nulidad ¿por qué? porque esta nulidad o esta solicitud de nulidad corresponde a un carácter meramente decepcional y no muchísimas personas recientemente han intentado utilizarla como un recurso extraordinario pues de esta manera si se permitiera como un recurso extraordinario cualquier persona que se encontrara conforme con el sentido del faro de una sentencia de la sala de reacción de la Corte Constitucional simplemente trataría de configurar una vulneración bien muchas gracias 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 muy buenas tardes mi nombre es de la ciudad de Andrés Álvaro Maragas estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander e integrante del semillero de Derecho Procesal Constitucional HACER el título de la ponencia es la eficacia de los procesos constitucionales en el estado de corrupción interior la división tripartita del poder público en ramas autónomas e independientes garantiza la autonomía y la agonía de los sistemas interpublicanos un sobrecante de funciones en alguna de ellas desembarcaría impudablemente en la violación flagrante de derechos humanos y el desconocimiento de la jerarquía constitucional no obstante ¿qué sucede cuando las facultades ordinarias control de la Constitución a los servidores públicos no basta para suprimir los problemas que atentan contra la seguridad del Estado? La respuesta a esta pregunta paradójicamente la llamo a una institución que va a ir contravía con el mismo Estado Social de Derecho el Estado de corrupción interior que pertenece a la clasificación de los estados de excepción reglamentados en la Ley 137 de 1994 a pesar de que este instrumento está legalmente institucido en nuestro ordenamiento jurídico el sindiciero encuentra una pared de inconstitucionalidad en su contenido normativo por tal razón impulsionamos en la eficacia que adquiere los procesos constitucionales que amparan los derechos de la población así pues dividiremos nuestra coherencia en dos partes procesos de aplicación plena y procesos de aplicación limitada en primer lugar analizaremos los procesos de aplicación plena primero la acción de tutela el artículo 86 de la constitución la pensaba como el mecanismo especial para la protección de derechos fundamentales cuando se habíamos tolerado por la acción como misión de una autoridad pública por su parte el primer artículo del decreto 25 191 de 1991 nos enseña que la acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción para proteger el núcleo esencial de los derechos fundamentales así mismo la ley 137 de 1994 expresa que no se podrá restringir ni condicionar su tramitación y presentación finalmente el numeral segundo del artículo 200.012 de la constitución prohíbe al ejecutivo suspender los derechos fundamentales y las libertades fundamentales en conclusión la acción de tutela posee plena eficacia durante el transcurso del estado de la revolución interior para hacer respetar los derechos inalienables del hombre segundo el sistema interamericano de derechos humanos este procede para que hayas personas que vean afectadas de sus derechos con acción o omisión de un estado miembro sin embargo solo procederá cuando se hayan aportado los recursos judiciales interno para posteriormente elevar la petición ante la corte interamericana de derechos humanos en Colombia los acuerdos internacionales están regidos bajo el bloque de constitucionalidad y son de obligatorio cumplimiento en cualquier circunstancia aún aprofistada de esa acción por otro lado los derechos santosanos consagrados en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 27 del Partido Internacional de Derechos Civiles y Políticos son de aplicación inmediata y se debe exigir su cumplimiento a través del proceso del sistema interamericano de derechos humanos por ende no encontramos ningún limitante de su eficacia todo lo contrario se detecta mucha más trascendencia cuando ya sea agotada un proceso judicial dentro del país miembro tercero acción de cumplimiento es un instrumento constitucional utilizado para exigir a un ente judicial que compela a un organismo de Estado o a un servidor público cumplir las leyes y mandarlos administrativos el inciso tercero del artículo 203 de la Constitución que permite al objetivo declarar decretos legislativos que pueden suspender las normas incompatibles al Estado de la Constitución interior ¿cómo vamos a proteger cómo vamos a hacer cumplir las leyes derogadas transitoriamente por los decretos legislativos en este Estado de acción? si bien su rol es hacer cumplir las leyes de actos administrativos tenemos que aclarar que las normas expedidas por el Ejecutivo son decretos legislativos y su campo aparte hacen parte de la acción de cumplimiento por lo tanto asumimos este proceso constitucional cambia su objeto de protección deja de cuidar las leyes derogadas y empieza a preservar los decretos legislativos cuarto la acción pública de inconstitucionalidad se entiende como la facultad que tienen los ciudadanos para hacer un control de constitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución las leyes y los decretos con fuerza de ley el artículo 37 del decreto 2067 de 1991 garantiza la participación de su daño otorgando un término de 5 días para incumbrar o defender la constitucionalidad del decreto por lo tanto la acción pública de inconstitucionalidad lo que encuentra limitante en los términos tiene plena eficacia en el estado de nuestro interior en segundo lugar analizaremos los procesos de aplicación limitada primero el abreastornos es una herramienta de doble naturaleza en la legislación cromiana que funge como derecho fundamental a la libertad y como proceso constitucional para la protección del respectivo derecho el inciso tercero de la ley 1095 del primer artículo de la ley 1095 del 2003 del 2006 está jazgo expresando que el abreastornos no se suspenderá aún bajo un estado de excepción sin embargo la ley 127 de 1994 le permite a las fuerzas militares aprehender preventivamente a personas sospechosas de un delito sin premio a orden judicial por un lapso de 60 horas por lo tanto por lo tanto el similero siempre acaba del resolucimiento de las 36 horas que se pone después para decidir sobre la libertad de los ciudadanos lo que contiene a deducir que es un proceso constitucional y aplicación limitada segundo el abreastorno al igual que el anterior es una herramienta con un dato de convocación como derecho fundamental a la utilidad contemplada en el artículo 15 de la constitución y como proceso constitucional a la protección de datos reglamentados en la ley 266 de 2008 ahora el litera E del artículo 38 de la ley 137 de 1994 le refiere la potestad a las fuerzas militares de registrar e interceptar las comunicaciones de los ciudadanos sin premio a orden judicial para recortar las fuerzas judiciales y prevenir la condición de derechos evidentemente está restringido el derecho a la actividad sin embargo esto implica que es un fondo limitante al proceso constitucional gracias a que el artículo 4 de la nueva ley convive restringir las garantías indispensables para la protección de los derechos en fin el abreastorno es susceptible de interponerse en el estado de la constitución interior pero la meta de la garantía procesal y el acceso espiritual por último la acción del grupo y la acción popular son mecanismos jurídicos para la protección de derechos e intereses colectivos pero existe una pequeña diferencia la acción popular se interpone para prevenir la vulneración del derecho colectivo y la acción del grupo redime el daño que ya se casó a un número plural de personas en primer lugar el artículo octavo de la ley 472 de 1998 nos indica que la acción del grupo contra la acción popular puede incoarse e interponerse en cualquier tiempo del estado de excepción en segundo lugar el término máximo de dedicación de un estado de la presión interior es de 230 días menor a la clase caducidad de la acción del grupo que corresponde a dos años claramente se promueve la interposición de los procesos constitucionales pero esto no implica que se protegen eficazmente los derechos colectivos debido a las medidas extraordinarias que puede tomar el ejecutivo para conjurar la crisis las cuales pueden llevar a la vulneración de derechos colectivos como el costo de la bienesal el uso permanente del espacio público y el acceso a servicios públicos de calidad finalmente el cementerio concluye que la eficacia de los procesos constitucionales en el estado y en el interior son los siguientes la acción de putera la acción pública de inconstitucionalidad la acción de cumplimiento y el sistema interamericano de derechos humanos posee una aplicación plena por el contrario el agua el agua la acción popular y la acción de grupo adquiere una aplicación política y será que me da con palabras del ex-administrado de la Corte Constitucional Eduardo 50-98 los estados de extensión son una expresión del estado social de derecho bien aplausos Gracias. 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 A partir de esa época nos crecimos como espuma. Y la intervesencia de la época inclusive la podemos notar en los movimientos literarios tan románticos que se acontecieron en esa época. La época, la llamada época de los luces, que se integró en todos los ámbitos de la vida del hombre y en el corazón de todas las personas. que vinieron en aquel entonces y de ambos esos efectos no escapan en la historia de Colombia. Este cambio de gasto por la forma de ver el mundo y la forma de gobernarnos nos ha llevado a desarrollar diversas estrategias que entre crisis y crisis, guerras y desacuerdos, pero a la vez pacto y unidad, han formado la estructura jurídica que conocemos hoy en día. Decía Einstein que es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias, que es en las crisis donde aflora lo mejor de uno. Y un resultado positivo de una gran crisis lo tenemos desde 1948, que eran años de poder, en los que a pesar del ambiente hostil que había y que indiscutiblemente de un gobierno, volvió a prima una vez más en el sentido fraternidad. Quienes en la fraternidad de los hombres, quienes en la búsqueda de su felicidad aliaron la libertad a un marco legal de reconocimiento y respeto hacia unas garantías mínimas de valía para los hombres sin institución de raza, sexo o credo religioso. Este pacto, que nosotros todos los que necesitamos derechos, los adoptados y profesionales, que no se nos escapa que la doctora las tenga que terminar de conocer, dice que este pacto reconocido como Declaración Universal de Derechos Humanos fue firmado por casi todas las naciones del mundo y son sinónimos de la voluntad de paz del hombre. Y si nosotros observamos en nuestra Constitución, en el artículo 93, entendemos que el Estado colombiano no es ajeno a esta voluntad de paz que tiene el hombre, ya que no reconoce a estos pactos una relación en la interpretación jurídica de nuestras leyes y de nuestra Constitución. La pregunta que quisiera abogar en este momento es, ¿será que estos mecanismos están contribuyendo realmente al cambio de la sociedad? ¿Se están respetando realmente los derechos fundamentales en el mundo de hoy, en la propia de hoy? ¿Será que nosotros, todos los que estamos aquí presentes, tenemos pie en inmerso en nuestro corazón, el sentido del humanismo y lo estamos aplicando como profesionales, lo estamos llevando a cabo en nuestras familias y en nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra contribución al cambio? ¿Qué estamos conmoviendo? A la pregunta anterior, creo que en la mayoría ha resuelto que no, que realmente las acciones constitucionales no están dando soluciones a los problemas actuales que vive nuestra sociedad, porque aún cuando nosotros caminamos por las calles, vemos a niños que mueren de fin, ni de ni voz más, nadie hace nada. Vemos a niños que mueren en los hospitales mientras esperan que los atiendan, nadie hace nada. Vemos como personas que tienen el conocimiento, como nosotros los abogados somos indiferentes ante estas circunstancias y si no recibimos honorarios, no llevamos estas causas por mal de que nos se muevan en el corazón. Por eso es que nuestro serigero cree que en ese aspecto cumplimos, nosotros los abogados somos muy importantes como eje de transformación social, y como traductor de las necesidades de la sociedad impuesta. Si nosotros obramos con transparencia y vigencia, lograríamos concupionar el sentido de los ciudadanos que se aquejan, no de que no exista un marco jurídico que cumpla con las defensas de sus claridades humanas, sino que fue el contrario, existe en este marco jurídico. Desafortunadamente, no hay en casa los derechos fundamentales. Si nosotros los abogados tenemos el poder, y entre nosotros es que el pueblo, los ciudadanos a través de nosotros pueden ejercer el poder soberano por el derecho a acción, podríamos requerir a través de la demanda de la satisfacción de estos derechos naturales de carácter, hinduístico e inderente al hombre. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, la parcialización política, la deudocracia, como algunos la llamamos, y la opacidad por mejorar las condiciones de vida del hombre han hecho que en Colombia, aunque existan las debidas acciones e instituciones, y aunque estén creadas con las mejores intenciones, todos los casos puedan llegar a ser verdaderas y ciertas. Bueno, si vieron que los carlos ángeles se nos hace muy importante y relevante entender que el tema de los temas constitucionales no solamente se sigue a aprendernos a explicar qué dicen las normas, sino a generar una reflexión de corazón y saber qué estamos haciendo nosotros para transformar la sociedad, qué estamos haciendo nosotros para cumplir los fines de la Carta Política, qué estamos haciendo nosotros. Quiero que todos se vayan hoy con la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Batríguez, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, curso décimo semestre, lastimosamente no me merezco en ningún semillero de investigación, pero pues a manera personal hemos desarrollado una ponencia la cual se titula, identidad como principio fundamental del derecho procesal constitucional. Para contextualizarnos, estamos en un país que se llama Colombia, pero ¿cuál es el principal problema que tenemos nosotros los colombianos? Pues, haciendo un análisis histórico, podemos denotar que a salario de 492 a nuestros territorios llega un sujeto al cual se le da el nombre de Cristóbal Colón, el cual la historia europea ha querido mostrarnos a nosotros los colombianos como el descubridor de nuestros territorios y nuestra gente, de lo cual yo diviero totalmente. Haciendo función a Eduardo Galeano, en su libro Venas Abiertas de Latinoamérica, nos damos cuenta como en América no había ningunos indios. Se nota el calificativo de Indio, apropiado para nuestras culturas, porque es que Indio significaba Dios adentro. El Indio no era un heredero, el Indio no era algo al especial, al contrario, nosotros teníamos una cultura tan pacífica, tan armónica, tan bella, porque era preciosa, la historia de la Colombina es preciosa, nosotros le pedíamos permiso de una manzana para podernos la arruinar. El respeto por lo demás, fundamental, Indio, ¿cuál es Indio? Nosotros, astrólogos, botánicos, geólogos, aquí no encontraron ningunos indios, aquí encontraron personas felices y agradables. Muchos dicen que nosotros los colombianos somos el tercer país más feliz del mundo, quizás sí, yo aquí veo muchos rostros felices, veo muchas mujeres bonitas, me agrada lo que veo, yo amo los colombianos, pero entonces, cuando nos dicen Indio, ¿ah? ¿cómo la veo? Ahora, haciendo análisis de lo que es el derecho constitucional procesal, pues, la verdad que tengo que confesarles, porque yo tengo que empezar acá y confesarles esto, que tengo dos días de preparación para este tema, no tengo dos días de mucho más distancia acá, entonces, pues, les ruego que me expuse, y es de una manera muy humilde de que les asociación, les tengo una idea. Júrate cuenta, siguiendo a Javier, en abril, en su libro, Derechos por Salto Institucional, denomina una serie de mecanismos destinados a la procesión de los derechos de primera, segunda y tercera generación, que son los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos de la colectividad y el medio ambiente. Entonces, como primer contexto, tenemos que el derecho a procesar constitucional busca la protección de estos derechos y garantías. Una vez ahí, tenemos que preguntarnos, ¿por qué existen estos medios para la protección de los derechos? Pues, la respuesta no puede ser otra, a que se nos están vulnerando nuestros propios derechos. ¿Pero por qué se vulneran los derechos en Colombia? Porque somos uno de los países con más alto índice de vulneración de derechos humanos y constitucionales, porque no tenemos identidad, no tenemos sentido de pertenencia con nosotros mismos ni con los demás. Ese derecho a lo que dan hace más de los que nos estamos. No tenemos identidad. Entonces, llegan los españoles, se apropian de nuestros recursos, violan a nuestras banderas, sacrifican a nuestros padres, a nuestros hijos, a los que principalmente les perteneció este territorio por razón natural, porque siempre hemos vivido acá. Yo no entiendo cuál es la brina que le hacen todos en la calle a los extranjeros. Sí, está bien, la fraternidad es espectacular. Miren, acá tenemos una representante muy bella de Costa Rica, excelente. ¿Sí? Pero lo que yo hago solución es a la pleitesía, a esa pleitesía que se defiende al extranjero, porque nos acostumbramos a ver los extranjeros por encima de nosotros. Pero fue porque hace 200 años no se enseñaron que era así. O si no, entonces, ¿qué es? Cuando analizamos la realidad social, nos damos cuenta que esta falta de identidad no permite la interacción entre las personas y mucho menos va a permitir que nos cojamos a los unos a otros. Entonces, ¿qué clase de orgullo manejamos acá si no tenemos identidad? ¿Qué persona es capaz de decir te amo? Si que seamos novios, si que seamos esposos, si que seamos cónyuges, si que seamos compañeros permanentes, cónyuges, perdónicos. Entonces, carecemos de todos los valores necesarios para podernos desarrollar como personas. Entonces, surge otra pregunta. ¿De verdad, Colombia está fundada en el respeto por la dignidad humana? ¿Qué es la dignidad humana? ¿No es la dignidad humana el derecho que permite desenvolverse en sociedad libremente bajo las maneras propias que yo consigo dentro de lo mal o bueno? Bueno, díganme una cosa, ¿nosotros los colombianos, a partir de nuestra conquista española, nos seguimos desarrollando como lo que éramos? Yo no creo. A través del derecho comparado, a lo largo de la historia se ha demostrado cómo hemos recogido las costumbres de otros ordenamientos jurídicos. Por lo menos, el concepto de Estado que hoy se maneja aquí en Colombia es un concepto libre. ¿Cierto? El modelo político es francés. El modelo jurídico es romano. El modelo económico es norteamericano. ¿Y nosotros quiénes somos? Españoles, franceses, alemanes. ¿Qué somos? No sabemos qué somos en sociedad. Por eso, hoy en día, usted ve que es tan alto en índice de vulneración de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales. No sabemos respetar porque no lo valoramos a nosotros mismos, por lo tanto, no vamos a ser capaces de valorar a los demás. Esa es la respuesta de la primera cuenta que me hizo una mía alrededor del tema. En el año 2011, la revista Semana publica un estudio hecho por el Consejo Superior de la Judicatura. Desde el año 91, cuando entró la implementación de la tutela, al 2011, se presentaron más de 4 millones de tutelas en Colombia. 4 millones. O sea que 4 millones deberían se comunicar a los derechos fundamentales. Absoluto, bajo la lógica del movimiento de que nosotros debemos proveer un bien común y un bien general. Ahora, ¿cómo podemos implementar esto en el derecho procesal constitucional? Si ya dijimos que la identidad es lo único que genera el cambio y la transformación, tenemos que mirar lo que realmente significa la identidad como el querer propio que me permite, como persona, desarrollar mis valores a través de la sociedad por medio de la interacción. No podemos conseguir, entonces, bajo esta lógica, que nuestro derecho constitucional se base en la dignidad humana cuando ni siquiera el concepto de dignidad humana corresponde a nosotros mismos. Ya miramos que para que haya un niño humano tiene que haber un libre desarrollo de la personalidad, pero ese desarrollo se nos quita hace más de 200 años a nosotros. Nosotros ni siquiera somos dignos de ser de pueblo general bajo ese encambio. Si es tan importante la identidad, y es lo único que le garantiza el bien común a las personas, que es el bien superior del Estado, pues debe ser la identidad, el primer principio fundante de nuestra Constitución y por ende del derecho procesal constitucional, que es el que pretende desarrollar nuestra Constitución y llevarla a cabo. No podemos percibir, no podemos concebir que este principio no se encuentre, ni siquiera, ni siquiera se tiene en cuenta, por lo menos. Yo vi aquí y no escuché a nadie hablando de que la identidad es necesaria. Yo había podido venir aquí con un discurso un poco más técnico, de pronto hablar sobre leyes, sobre decretos, y eso está excelente, o sea, hacer esto es muy difícil. Yo voy a escuchar a un compañero de Luis, que es que es un compañero, chévere, que es una capacidad muy chévere, ¿síbe? Pero me parece más importante que no sea la identidad, porque es lo que me permite a mí desarrollarme como persona y es el primer principio que debe tener nuestra Constitución y nuestros derechos procesales. Por eso, lo que yo propongo acá es implementar el derecho procesal por medio de la identidad como colonia. Muchas gracias. Gracias.